Un inusual sistema es parte de los hogares de cientos de familias del Cantón El Palmar, municipio de Tamanique, en La Libertad. Son llamadas varas Wi-Fi y miden desde 5 hasta 30 metros. Funcionan como una especie de soporte para teléfonos. El móvil que se sujeta en el extremo de la vara comparte internet a varios dispositivos, logrando así una conexión comunitaria. Esta es la extensión con la que va conectado, él está cargando día y noche el teléfono. Aquí nosotros lo bajamos con la misma extensión, ya a ver cómo viene el teléfono. Aquí como pueden ver, aquí está el cargador del teléfono. Aquí está el teléfono, lo protegemos con una bolsa por el agua, porque si se viene el agua no se nos moja y entonces ya nosotros ya nos lo desconectamos, ahí pasa y noche llueva o no llueva, él pasa aquí embolsadito. Esta es la bolsita que mi hermano dejó. Y lo cerramos. Aquí está, como pueden ver, aquí está una pita, es un lacito. Este lo subimos. Su inventor fue el joven Alberto Sosa, con quien nos comunicamos vía teléfono, debido a que no se encuentra en El Salvador. Nos contó que se trata de una idea propia y que surgió a raíz de la necesidad que viven los estudiantes de la zona al no poder conectarse para recibir sus clases y hacer sus tareas. De esa forma logró culminar la educación básica en el centro escolar del caserío La Lima, en donde instaló una vara para todos los estudiantes. Todo empezó desde que, por falta de señal, a veces a uno lo hace el superarse de otra forma. Entonces, un día yo casualmente puse un teléfono que ya reciben internet en una varita y vi que, por lo cual sí funcionó. Y dije yo, entre más altura, dije yo, la señal puede ser mucho mejor, ¿verdad? Yo llevé una vara a la escuela, ayer, al cantoncito de la Lima. Entonces, al ver la vara, mis compañeros, pues, tomaron la idea y la iniciativa y todos tienen ahora su vara en su casa. La estrategia fue implementada hace ya varios años y aún sigue siendo común en los patios de varias casas del lugar. Y así como Alberto, también beneficia a la mayoría de alumnos de cinco escuelas del mismo número de comunidades de ese cantón. Larisa es una de las estudiantes que tuvo que hacer uso de las varas para poder graduarse de bachiller. Dice que aunque su objetivo fue logrado, gracias a la ingeniosa idea, necesitan ayuda para mejorar la conectividad del lugar y poder continuar con sus estudios. Piden a alguna institución, al gobierno o a alguna compañía que invierta en esa zona costera. No solo los estudiantes los necesitamos, sino que también todos los habitantes de aquí, de este caserío, ya que tenemos familiares lejos y necesitamos comunicarnos con ellos, ya que hace bastante tiempo de que necesitamos de una antena y nadie ha podido. Que sería bueno que les ayudaran allí a poner su antena, ya que hay muchos estudiantes que están sacando su bachiller, incluso sus carreras, algunas ya están a la universidad. Los habitantes del lugar esperan que su llamado no sea en vano, ya que no es primera vez que piden apoyo. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.